Y mis amigos me encuentro aquí con Gustavo, pero señores, Gustavo Enrique nos trae una sorpresa que lo va a dejar con el ojo así. ¿Por qué? Porque va a estrenar, miren esto aquí, un nuevo podcast que dice El sótano del sonero y el bacán. Pero no va a ser un podcast cualquiera, precisamente estamos aquí con Gustavo para que nos explique qué clase de podcast es, porque creemos que es un programa internacional y te puedes dejar con las grandes figuras de la salsa a nivel internacional. Bueno, muchas gracias, realmente es un placer verte, estamos con este proyecto que le estamos poniendo todo el cariño, todo el profesionalismo y todo el aditamento necesario como para tener un programa de calidad que pueda permitirle a los amantes de la salsa, del género salsero y futbolero también, tener pues esas anécdotas de las grandes estrellas de la salsa. Y también, no solamente nos encasillamos en ese género, sino tratamos de que el contenido pueda ser también diverso. A ver, explícanos bien, vamos a tener, tú siempre estás estudiado con artistas internacionales, como con Tito Nieme, con Tony Vega, siempre Tony Vega, como creo que por más, o sea, bueno, vamos a ver a toda esta gente, pero el podcast va a ser aquí, en Guayaquil, tú me dices que también será en el exterior. Por supuesto, o sea, vamos a ser con grandes panas de acá, el primero es con Héctor Napolitano, el segundo va a ser Contigo, viene el solitario George, que es un personaje del encebollado hermano tradicional, que es una cosa tradicional de Guayaquil, pero principalmente va a ser, bueno, va a ser con visitas a sitios importantes del género, como Puerto Rico, como Nueva York, Colombia, Miami, República Dominicana, entonces de eso se trata. Nómbreme algunos de tus grandes amigos que seguro van a estar aquí. Bueno, va a estar Tony Vega, va a estar Tito Nieves, va a estar Wilfrido Vargas, Alberto de Daiquilí, Carluca Suárez, mi hermano, y tantos otros, Johnny Rivera, Frankie Vázquez, Alfonso Mugues. Esperamos llegar a todos los grandes de la salsa, pero que vengan a este íntimo, a este sitio donde se van a contar muchas anécdotas de cómo son los artistas, esos cotidianos que viven los artistas y también algunas anécdotas que nadie las sepa y quieran saberlas y llamen la atención del televidente, del salsómano, del seguidor. Bueno, estamos hablando de las grandes ligas, pero no estás solo, estamos acá tú con mi pana, con mi pupilo, con mi pupilo, el cabezón más talentoso, yo le digo, del país. Aparte de José Luis, es un gran comunicador, tiene una perspectiva musical salsera bastante interesante. Estamos trabajando por allí, entonces ya lo sacamos de ser el bacán del gol para ser el bacán de la salsa. Vamos a estar en las principales redes sociales, en nuestro canal de YouTube Latino Music y en una gran sorpresa también que vamos a tener medios de televisión abiertos, Dios mediante, pero todas esas sorpresas te las contamos primeramente a ti, como tiene que ser, y después a todos nuestros amigos. Síganos en redes, síganos porque estamos caminando paso a paso, pero eso sí, pasos agigantados, pero seguros como me gusta a mí. Qué bien, Gustavo, entonces vamos a estar pendientes, aquí vamos a ver todas las redes sociales, todos los indicativos para que simplemente ponchen y vayan a ver este rostro. ¡Bueno, buenazo!